Yo quise el fin ya había más, yo quise más, más de afín Lo que yo quise encontrar, estaba atrás y no aquí Desde las sombras dormidas, sombras y no y luz No voy a llorar si un cambio me acompaña No voy a dejar mi camino sin andar Es el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz Yo quiero el fin del color, pero en mí siempre hay más No existe sombra, no existe culpa, no existe culpa No voy a esperar las calles de hecho extraño No voy a esperar a que el destino me conví En medio de las lluvias del invierno No hay tiempo ni lugar, yo sé que te tenazca Para que el mundo busca una respuesta Es un poquito más de hacerte bien Yo tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti Yo sé la línea final por tu amor No lo corte conmigo Tu amor, tu amor Para volar el mundo mejor Tu amor me enseña a vivir Tu amor me enseña a sentir Y tu amor Yo tuve el fin y era más Yo tuve más y era el fin Yo jugué junto a mis pies, y no era nada sin ti, seremos salvos por nuestro amor.